Palmas Arriba Palmas Arriba Palmas Arriba No te lamentes y con el tiempo tienes la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, tú eres mi niño No te lamentes y con el tiempo tienes la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, tú eres mi niño ¡Te gusta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Eso sí! ¡Depresión, sabor! ¡Como somos de la suya! ¡Alegría para ti! ¡Ja, ja! ¡Ah! En flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz De un desconocido, qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Sin consuelo en el campo estás ¡Alegría! 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 Fue de compras amorcito, así me dijo mi amor Pero era ya muy tarde y no volví a mi amor Mas yo muy desesperado porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Pero ella no me amaba y tomo esa decisión El apagón y su cariño, que terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue Solo sé que nunca vino, se me fue Se me fue ¡Ay, ay, ay! ¡Y recuerda! ¡Alegría! ¡Hay uno solo! ¡Sí o no! ¡Legendario! ¡Norrique Conteras! ¡Lo demás! ¡Era! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!